Siguen los sofocantes calores en Coahuila. Durante los últimos días se han registrado temperaturas superiores a los 40 grados centígrados en varios municipios de la entidad, principalmente de la región fronteriza. Fueron de 45.5 en el municipio de Sabinas, en Piedras Negras 44.8, Torreón 39.4, Acuña 40 grados y aquí en Saltillo 32.5 grados Celsius. Aunque también se han presentado lluvias ligeras, estas han sido insuficientes para mitigar las altas temperaturas. Y se presentaron, nos han reportado lluvias en progreso de 39 milímetros, en Parras de la Fuente 18 milímetros, Piedras Negras 10.7, Monclova 11.2 y esperemos que se sigan presentando en el resto del estado. Los coahuilenses aseguran que las altas temperaturas se han elevado drásticamente este 2011. Pues ha sido más fuerte que otros años, realmente este año ayer y hoy se ha sentido bastante fuerte, más que otros años. Los jóvenes se hidratan constantemente y usan ropa adecuada para soportar el intenso calor. Pues sí, tenemos que traer ropa más cómoda, más libre, baraches y así todo. Tomar más agua por el calor, porque sí está fuerte, de repente se vienen bochornos muy fuertes. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, se esperan lluvias para las regiones carbonífera, norte, desierto y sureste, lo que podría ayudar a refrescar el ambiente.